Música Bueno estamos en el Estadio Monumental hasta ahora El Estadio de Barcelona vacío la verdad No sé por qué comenzamos el regreso después la para de Ecuador Y lamentablemente la gente no acompaña al Estadio Yo creo que es por la inseguridad del Estadio O la inseguridad más que todo del país Y la ciudad como tal Y ahorita que Barcelona implementó buses Y la verdad nadie casi Yo creo que un 30% del Estadio nomás Creo que está bien, así no me equivoco Este es el público del Estadio Monumental Ya casi 4 minutos del primer tiempo Casi pesar para Barcelona Bueno entregamos las entradas a los participantes Y la verdad no me pude dar tiempo para tomarles fotos Pero gracias a José Gracias a Samantha Gracias a todos los 3 ganadores más Si no me equivoco Y la verdad que gracias a Betano Y a Pequen siempre por las entradas Aquí en el Estadio Monumental Y el próximo viaje es Morense A Machata Adonis Preciado Le gana la raya Adonis Preciado con todo Uy wey Uy chica Casi gol de Barcelona Adonis Preciado de Bordeaux Y jugada peligrosa para Barcelona Es porque Bueno mi pronóstico es que Barcelona gana 1 a 0 O 2 a 0 2 a 1 Que de los goles lastimosamente de Francisco No porque haga gol Barcelona Sino que porque Francisco es una lástima En el ataque mi brother La plena Que quiere salir campeón Me lo llevan para dentro Como lo llevo yo Voy a dejar un solo Valda que hizo Donis Preciado Va a cobrar libertad en la mitad de la cancha Esa libertad me arrecha Porque la plena que en Loja Nos empataron el partido muy feo Y lamentable por el cuidado de nosotros también Pero por eso me queda una riña Que creo que le gana a Barcelona Le viene por el lado derecho Si no me equivoco Barcelona está ahora El ataque juega La verdad No sabe que juega Barcelona La verdad Con 15 minutos primero Barcelona no sabe que juega No ha llegado claro Si no me equivoco un par de veces Y ahí es más de lo mismo Pelotazo al área Con Francisco Francisco que no la puede coger Y lo mismo es siempre Yo soy primero titular Por Paco Y segundo Gaibor Titular por Sousa Se pelean en la mitad de la cancha Gaibor y Trindade De no ser una discusión Quisiera allá Y la pierde Eso es todo lo que hace Pelotazo a Barcelona No tiene idea No tiene idea No tiene idea Yo lo metí en Quintudia No sé por qué No lo metí en Quintudia Jugada peligrosa para Barcelona Centra y Uy al arco Al arco Al arco Al arco La verdad Que no juega nada Barcelona No juega nada La verdad Que no juega nada A la참a y Trindade Pero el campeón ¡Un lloro a Barcelona! Que no juega nada No juega nada No juega nada Que no juega nada Casi penal para Barcelona, yo creo que si lo revisan puede ser que lo ponga a prestar al árbitro, la verdad, esa jugada que se tiró, ese mal de libertad contra un impreciado, después de un remate, no sé de quién, pero yo creo que ahí pudo ver, no sé, un penal o una revisión, un susto para libertad. Se salvó libertad, se salvó. Vamos amarillo, que tenemos que ganar, esta charla. Se salvó libertad, maldito ese portero, te lo juro, parece una lagartija, una araña, literalmente. Si, ese balón ya estaba adentro, te lo juro. Esta hinchada te deja de al amarillo para Pineda y de Nantes, y ahorita creo que amarillo para un jugador de Barcelona, si no me equivoco. Vamos, chucha, vamos, loco, vamos, loco, loco la lleva en medio con dos. Eh, se la quitaron a loco, bien, limpia, loco, qué huevada. No jugamos a nada, loco, no es por el loco, sino que no jugamos a nada, no es por el loco. No que es por la misma estructura de, o sea, el planteamiento de Diego López contra el libertad, loco, eh, puso malos intérpretes, creo que debió de ir, se aboyó el loco corté, debió también de ir jugando a la delantera, yo creo que, no sé, una línea de 3, o sea, pero que se convierte en línea de 5. Atienden a loco cortés ahorita, en la jugada que le quitaron se aboyó, lesionó, o sentió de un golpe, no sé. Cuidado, uy, limpia, 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 limpia Sosa, limpia Sosa, limpia, 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 nada de falta, se tiró al delantero, ese es el delantero Barcelona, en los años que estaba, eh, José Francisco Ceballos, pero estaba con un peso en tremendo. La vida, oca huevo los toreros, al bar se lo sigo, porque yo lo quiero, siempre a todos lados, al bar se lo aliento, eres mi locura, eres sentimiento, por esos colores, lo mato, yo muero. Acapela. Vamos a dejar la vida, oca huevo los toreros, vamos, vamos, vamos a dejar la vida, oca huevo los toreros, al bar se lo sigo, porque yo lo quiero, siempre a todos lados. Vamos, loco, vamos, ya es hora del gol, en 26 minutos, no jugamos a nada, pero el malo es pedir, o sea, que no se trajo a golazo, creo que sin arqueo, loco. Eh, la perdieron, ¿qué es, hijo de puta? Naula se viene con todo, Naula. Naula se lo lleva, ¿dónde? Uh, cuidado. No le hizo nada, no le hizo nada, que verga, vamos, no le hizo ni verga, ahí hubo loco. No le hizo nada, no le hizo nada, que verga, bye. No les dio loco, no le hizo nada, que verga, ahí hubo loco. No le hizo nada, que verga, ahí hubo loco. Pero más feo es el azul Que amargo es el reloj Pero más feo es el azul Móvetelo, movete Déjate ya de joder Se viene Barcelona por la derecha Con Perlaza Centra Para Perucheque El Arquero, hijo de puta, loco Otra vez El Arquero, hijo de puta Que no figura Una más que todo Porque Barcelona Que tiene la mano arriba Y va a largo, a otro lado Despacito O sea, no sé Figura por... Que ven, ya loco Creo que libertad no lleve Se nos lleve otro punto más O sea, tres puntos más Que la otra vez Se nos llevó dos puntos En Loja, la primera etapa Si no me equivoco Un partidazo Barcelona Si no me equivoco No No, primer tiempo increíble Si no me equivoco Miren si me puta Como se la da a borraria Así Bendito, dijo Después puta Movetelo, movete Todo se sale Trindade como fruto piñatales Abajo O sea, recupera Hasta línea de tren Y ahí estuve Pero bueno Trindade es un loco Un grave Esa más que tiene el balón O sea, preciso Rápido Marca Quita Todo Todo ¿Me entiendes? ¡Pégalo ya, nene! ¡Qué me pégalo! ¡Ay, tócalo hoy! ¡Qué bestia! ¡Oh, como uno te cae! Pues te toca La mamá al parado Y la cerró No la hizo bien de verdad Porque no quiso La contra Tenía para hacer una contra Que lo ponga a picar Sí Bien de libertad Por la derecha De Barcelona Claro La derecha De... Centro, cuidado Yo sé que yo En él Mi brother Peter Va el polaco Va el polaco Va el polaco Iba el polaco Qué huevada Otra vez Solo Esa es un hijo de puta Te lo juro, loco No lo mete a Obando A Curio Que está... No entiendo por qué No lo cuyo, Obando No entiendo Una huevada Esa es una Esa es una Esa es una Esa es una A Curio Que jugó La con la sub-19 Ganó 2 a 1 Al... A... Ay, se me puso Al de Guayaquil Sport Si no me equivoco Le ganó 2 a 1 Con un gol de Obando Ah, pero se la da Larguero Esa es una Esa es una Caru trapo En este día Que yo te llevo En el corazón Hay que poner Un poco más De huevo Vamos Barcelona Hay que ganar Te vino a alentar La banda de locura La que cada día Te quiere más Te vino a alentar La banda de locura La que cada día Te quiere más Yo solo quiero Darte mi vida Ir a cantarte Una canción Colgar un trapo En este día Que yo te llevo En el corazón Hay que poner Un poco más Vamos Chucha Vamos Aybol Por favor Un balancelo 45 Es difícil De vino a alentar Vamos Pineida Centralo por el polaco Que es malo Pero por lo menos Tiene que quedársela en el arco Ya el polaco Para que la haga De vino a alentar Bien Centra Uy que huevada Vamos Cortés Pégalo Tiene que ir Tiene que ir Ay Diosito Vamos Pedro Pablo Belanco Por la derecha Llévatelo Llévatelo Pedro Pablo Bien En medio Cuidado Te caen todos Ay nadie Bien Pineida Ay tocó la mano Pero no puede Ay la contra Barcelona Bien Bien Sosa Sosa Mira que está Sosa La pierde pero Sigo de puta Sigo de puta Fue el gol olímpico Tiro olímpico Abre Fue puta Que cada día Te quiere más Te vino a alentar La banda de locura Cobro rápido Si hue puta Pone tu fue el gol Cobro rápido Estaba yendo para allá Los dos lo quieren Ir a cantarte Una canción Colgar un trapo En este día Que yo te llevo En el corazón Hay que poner Un poco más de huevo Vamos Barcelona Hay que ganar Te vino a alentar La banda de locura Ah la tocó el polaco La tocó el polaco Ah la tocó Te vino a alentar La gente de libertad Reclama porque Loco corté Cobro rápido Si no me equivoco La tocó el polaco Porque lo vio Salí de arriba en el En esa cosa Que pone Barcelona Arriba En la pantalla Gol del polaco Y jugó Barcelona Rápido Barcelona jugó vivo Fue gol de viveza Pura del Gabrielo Cortés Que todo el polaco Si no lo tocó Entonces por eso Barcelona se pone 1-0 Aquí en el Estadio Monumental En el primer tiempo En el primer tiempo Gracias a Dios Jugando feo Horrible Pero Barcelona ganando 1-0 Mi espíritu Solo quería irte a alentar Mi espíritu rebelde Que se arrechó Como un costo Y otra folla Lento Y como una revolución La su locura está presente Uy, pues el corte se vio Talentará de corazón Chuche tu madre Amarillo Hasta la muerte Porque yo Dejo de trabajar Bien perlaza Yo de ir a estudiar Bien perlaza La maduro Bien de la perlaza Cuidado con Gai Borgo Quiero julear ML noche y día Y que la gente Sepa quién es el campeón Porque yo Dejo de trabajar Dejo de ir a estudiar Para venirte a ver Quiero julear ML noche y día Lamentablemente Todavía sigo diciendo Es una pena Que la gente No haya asistido Al estadio Hoy sábado Loco 6 de la tarde Es pena Por la gente Que lamentablemente Prefiere No hacer otras actividades Menos importante Que el equipo Y no En vez de ir a alentar Al equipo O sea Esa actividad Que puede hacer La puede hacer Para otro día Ahorita hay facilidades Porque hubo un bus Temprano Ocho y media Se sale Se termina 8 El partido Más o menos Ocho y media O sea Cogiendo carro Lamentablemente O sea Se pierden Estas linas De espectáculos Que están haciendo Barcelona Bueno En la casa No Porque todo en la grada Porque es una fiesta Hay hinchas Que están en otras ciudades Fuera de Guayaquil Ellos mueren Por vivir en Guayaquil Para venir todos los días Al estadio Y ustedes Que vivan aquí En Guayaquil Cerca al estadio En el norte En el sur En el centro No se dan el tiempo De venir Otra gente Se muere Por venir al estadio Y vivir aquí en Guayaquil Que todo Con ir todos los partidos Que se pueda Y que no hay La posibilidad económica Pero a la gente Que vive aquí No le importa O sea Es una pena La verdad Por eso Hinchas Que te pone brava Que te pasa Hicimos gol Y se pone brava Porque hicimos gol ¿Sí o no? No eres Barcelona ¿Vos qué te pone brava? Porque me mordiste Nos hicimos gol ¿Y qué? Por eso Tener que no me mordiste Y hizo gol Barcelona Anda Que si te hago Comienes con tu papá Sí Sí La que nunca se ha abandonado Siempre está presente Te saluda la su locura Que te siga Hola Si huevada Vale es verga Si huevada Me gruse es que Vale es verga Es verga loco La tiene para cabezar Y le cae en la cara Si no me equivoco Que huevada Que huevada Loco No el polaco Ese polaco Es malísimo Loco Corre toda la cancha Y no la puede hacer Es decir Hue puta La pena que es malo 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 El polaco Hue puta Te lo juro Esperamos porque Hacemos 2-0 Vamos amarillo Hay que poner huevo Hoy hay que ganar Así es Vale Barcelona Dale 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 y que ganar Toca Toca Otra vez se salvó Que huevada Gianner hoy Gianner no fue la culpa de Gianner fue la cazador El portero de libertad No fue ni falta de Gianner Estaba loco Cazador el portero de libertad Qué huevada Dale dale y que ganar Tiro libre de loco Cortés ¿Para quién? Caibor Uy, casi Uy, chilena Fíjalo Uy Saca con todo Con la defensa de libertad Porque Bacchonando viene con todo, loco, linda Cortés A nadie, Cortés Cortés tira ese tiro Era el tiro desviado, loco Muy ancho para nadie Arqueado libertad figura de Yo creo que del partido, más que todo Si nos viene a empatar Yo creo que figura del arquero de libertad Y nos llega a empatar Cortocarrero se viene con todo Hasta la última raya Uy Centro para... Ay, nadie, Cortocarrero Barcelona no tiene para ser segundo Libertad no hace segundo Y Bacchon llega así Y Libertad se le pasa Pues figura el partido El portero de libertad, más que todo Así hasta acá Barcelona Comica Camiseta Con la defensa de libertad, más que todo Yo te vengo a ver esperando dar la vuelta otra vez Con mi camiseta Con mi camiseta Un amarillo El polaco es malo Una pelea por violón A plena El Ecuador es un carnaval Dale, campeón, que es usted si pienso una pasión Que es de un carácter, un carácter, un carácter Ahora que cuesta A pesar de todo, yo te vengo a ver Esperando dar la vuelta otra vez A pesar de todo, yo te vengo a ver No te estoy diciendo nada Dale, campeón, que es un sentimiento, una pasión Que verga, va a revisar, ese hijo de puta Posición adelantada, lo único Que huevada, va a revisar, che Hoy tenemos que ganar Ven a clarito y va a ver Diga, yo te quiero igual Yo soy así Sin ti no puedo vivir Esta es tu hinchada La que se alienta sin parar La que tiene aguante La que tiene aguante La que va a la popular Amarillo Amarillo Yo te quiero Te llevo en el corazón No sé que Chucha va a revisar el bar No sé que Chucha va a revisar el bar No sé si No entiendo que va a revisar el bar Si huevo, no te lo juro Bueno, el penal fue claro No sé si hay un salgo Algo por Letilo, ¿me entiendes? Vamos a ver Te venimos a ver ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hoy tenemos que ganar Diga lo que digan Yo te quiero igual Yo soy así Sin ti no puedo vivir Este es tu hinchada No hay penal No hay penal Se tiró No hay penal Se tiró No hay penal Se tiró Roja Amarilla Roja No entendí No entiendo ¿Por qué le saca Amarilla? No entiendo ¿Por qué le saca Amarilla? Ah, pues se vele acá No, si es posición adelantada No, no le puede sacar Amarilla Disimuló Lo único No entiendo, loco Otro expulsado más Hoy tenemos que ganar No entendí nada Esta huevada En el piso Lucas Sosa Lucas Sosa en el piso Qué bestia loco Lucas Sosa en el piso Cuidado Bien corté Bien corté Bien deshinchada Lucas Sosa en el piso Creo que si la revisan Puede ir hasta Amarilla No, Amarilla no pueden revisar Hay que ser penal Porque trabaja en el área Pueden revisar la opción de penal Y le pueden sacar Amarilla Más que todo Roja Yo creo Se va No le sacaron nada A nadie Y sigue la jugada Más oportunidades al polaco La pena que Otra oportunidad al polaco Pase de No sé de quién Pero como a tres dedos La verdad que mal Uy, va De nuevo Una más Cuántas oportunidades Quiere el polaco Tres, cuatro, cinco Para allá Cinco meter una Al último de la tabla Solo le ganamos Uno a cero Si no me equivoco Es el último O el posible descendido Le ganamos solamente Uno a cero ¿A qué jugamos? Si no, no tenemos gol No tenemos gol Con el polaco Loco Se viene Díaz Y Obando Ahí va Obando Futuro nueve de la estrella Y yo Y a miña en día Y piñatares ¿No? No Por el polaco Por el polaco El barco El barco sale Este año Campeón Por el polaco Por el polaco Dos, 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 dos Saca, burro ahí 86 minutos Mando uno a cero a Barcelona Vamos Aibor Ya Vamos Perlaza Eh Saque para Barcelona Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Siempre salimos como uno No se que pasa Loco Ahora Se nos fue el mejor Bueno, para mi El mejor jugador De la segunda etapa Con los Nice Owls Y Woodright También Que ganamos Amarillo 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 Ponle huevo Que ganamos Que partidos Amigo Es puto Sufrido Te lo juro Vamos Puerto Guerrero Se entra por aquí Ay, le centro mucho Puerto Guerrero Por el día Pero bueno Ah, guando Para guando Era 89 Segundo tiempo Loco Adiós Ay Guando Tiene que ser Prosa Con esta Aquí está Delantera Que no hay Obando No hay nadie más Que el Polanco Ya salió Y malísimo Bien Piñatares Cuidado Cuidado 8 minutos 8 minutos 8 minutos 8 minutos Para que parte La libertad Y apuento que se llegó el Barcelona Van a decir que Que, que No sea No excusas No sé, no entiendo Vamos 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 Yosue Corre Yosue Bien Yosue No lo veo Bueno, entró como apagadito Bando No bueno, no importa Vamos Loco Perlaza Vamos Loco Dale 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 Campeón Porque Es un Sentimiento Una Vamos De entrada Bien Verlaza Vamos Loco Vamos Lo volteamos 8 minutos Dale Campeón Porque Sumamos por tu carrera A ver, diga ¿Vamos 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 Oye Pero no Pero para allá lo tuvo Muy loco Y en mi medio De correr Ya está cansado Pero Jefe Si no tuvo su No tuvo a Sousa hoy día No, por Solito Ayodes Aibor Loco rango Aibor Cuidado Cuidado Menos y se la ha quitado No aguantarla Muchacha No aguantarla Bien Día Bien Taibor Tierra Dale Cambio Porque Es un Sentimiento Un Arцо De libertad Busca como sea Le Al Barça, dale campeón, porque es un sentimiento, la surocura tiene aguante, tiene aguante, por Barcelona va a matar, ole, 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 la surocura tiene aguante, tiene aguante, por Barcelona va a matar, ole, ole. ole 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 la surocura tiene aguante, vamos Diga, vamos Diga, vamos Diga, vamos Diga. ¡Eeeeh, que verga! La sublocura tiene a... Olé, olé, bien digas, bien digas Olé, 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 olá La sublocura tiene a... Por Barcelona, mamá Vamos, loco, que tal, victoria Olé, 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 olá ¡Vamos loco que se acaba ya! ¡Vamos loco acabalo! ¡Vamos loco acaba ese partido ya! ¡No te coges carro! ¡No te coges carro! ¡Ya tiene que pintar el final! ¡Ya tiene que pintar el final! ¡Tiene que pintar el final de una! ¡Ya pinta loco! ¡Tiene que pintar el final! ¡Ya pinta el final! ¡Ya pinta el final! ¡Pinta el final! ¡Ya pinta el final! ¡Ya pinta el final! ¡Ya pinta el final! ¡Currido y huecura! ¡Vamos loco! ¡Vamos loco primero! ¡Vamos amarillos que es la mañana! ¡Tenemos que ganar! ¡Y somos los doneros! ¡Y somos los primeros! ¡Y somos los primeros! ¡Vamos amarillos que es la noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Y somos los doneros! ¡No dijo nada! ¡No dijo nada! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Y somos los dos! ¡Y somos los dos! ¡Y somos los dos!